Verde es el trigo al amanecer, que en el valle debes crecer, con su fuerza e intensidad, mi color, tu color, color titán. Libre es el color de la verdad, cuando pinto lo que yo quiero estrenar, amarillo, blanco, yo creé en tu hogar, mi color, color titán. Rojo es el fuego entre tú y yo, cada día, cada sol, junto al mar, todo azul, mi color, tu color, color titán. Rojo es el fuego entre tú y yo, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Gracias. Gracias. Gracias.